Buen rollo Soy una blanda de marija Y me ha dicho un coleguita Que me lave ya la cara Que no sea más yesterday Que a ver si me pongo ardita Es verdad que a mi el guernica Es verdad que a mi magonia No tiene ni colorines Parece una fotocopia Y el bote del Che Guevara Fue un espín con mucho aire Pa' pute a mi vecino Cuando se metió en Falae Y la plantita de marija Con todo lo que yo la quería Ni me agarra ni se levanta Este gargoy ya me regala Me ha regalarse la alcalda Que le gustan mucho las plantas Pero por más que me redicen Que me adapté y que me actualicen Hay un punto que yo no cambio Cádiz Cádiz Un gran a fondo de Pepe Mejía Cubán Pim, pam No en el Cádiz Que está más allá del tiempo Y más allá De cualquier idiología Yo ni yo le nomina Forever pepe o ni yo Me iría ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara! Yo no soy cañabalero 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 Yo me paso por lo huevo El cañabal Yo no soy cañabalero Porque no aguanto la norma Pero canto porque de esta forma Digo tierra y libertad Y sin y goza Que otra lucha Sin la violencia Y a que ve como se nota Que el político la escucha Con más miedo que vergüenza Y si saco la sonrisa O arranco la cargada La pelea está ganada Aunque la final perdida Otra pelea ganada Pero que el mundo más grande Coleguita gana acá Sonrisa y cargada Y aunque la final perdida Otra pelea ganada Otra pelea ganada Ni Sirigota no tiene barrio Ni peña alguna que la acompañe Porque una peña le viene chica Y un barrio chico le viene grande Ni Sirigota no tiene barrio Compañera Pa' que más barrio que todo Y todo continente Ni Sirigota de la garganta De los niños que la cantan Y los viejos que la sienten Ni Sirigota no tiene miedo Ni quiere más premio Que lo de su gente Hay que ver que soy político Y parejo un sacerdote Cualquier público edificio Para mí es como un templo Me dirijo a los a pie Por si fuera un caraote Predicando con palabras Lo que no con el ejemplo Y aprovecho su ignorancia Para hacerme de la raza De los redentores de la humanidad Yo me dejo cada día A la alta jerarquía Por la que tengo que trepar Y aunque el pueblo es mi comida Yo lo miro desde arriba Para no ver la realidad Por eso no me pesa Con un ministro de la iglesia Un matrimonio perfecto Y un trabajo dividido Yo me encargo de los vivos Y él se encarga de los muertos Y un tocan mirando Sonriendo y engañando A quien se ponga delante Compensando a mutuo acuerdo Los queje cartera pierdo Y aunque los libros de historia No hablen de otro mundo que es más bueno Sé que en este por lo menos He conseguido la gloria En este por lo menos Porque ya no pegaba Miquel y la foto del chef Para cuento sabe Zapatero que está con Obama Y en la misma pared La verdad ya no pegan los tres Además es que el poste del chef Me lo dio una perita Que también fue la misma Que puso mi casa en Guendica En Guendica nada más Que me daba insolvió el trabajo Y al final soñé De ponerlo para arriba y para abajo Cuando se fue la peli Diré que en mi carcarao Después del trauma del poste Se vencen poner uno más real Y me compré el de los irasoles Ese que pintó el celebre bancal Y el de Jim Morris Solo cambié por el de mi par Que genial, genial Y el andalucista Como vengo que pase el viento Sigo siendo pobrecita Y la plantita de María La pobre mía ya se secó Además ahora no vida sana Yo ya no fumo Y quiero encontrarse acaso Cuando vuelvo de Ignacio Que espacio libre de humo También quita el poste de John Lennon Porque está muerto Y un muerto ahí me parece mal Mucho crítica a Quiñones Yo no voy a ser igual Lo que no voy a quitar la vida Aunque se caiga la madre En la foto de la empermería Fole Verón, Lillo y Pepe y Mayra Y de Frido, Guante Y eso pa' mi más importante Que cualquier ideología Y termino el paso doble Como ahora por supuesto Que destroza en el final Para que tenga más el resto Se acabó el paso doble Se acabó el paso doble Y me quedo tan fresco Y lo digo que ya se acabó el paso doble Una vez, otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Se acabó el paso doble Se acabó el paso doble Y me quedo tan fresco 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 MuchasRA Me ha dicho a Arancha con rencor Porque no le van los gaditanos, y que en ciudades como esta, se le atragantan los veranos. Que viene a Cádiz por su padre, pero si pone de afuera, se pasaría el mes de agosto, en otros institutos cualquiera. Que prefiere el atractivo cultural, de Sevilla y de Madrid. Que aquí sobran las caballas, y las noches en la playa, y que con tantos chingos de carnaval, ¿dónde vamos a llegar? Que no le gusta mi barca, porque la brisa le quema, y no le pone morena. Su piel fina y castellana, que cuando más se levanten, se le levanta el vestido. Pero tiene un hermano, que la canela andraba, y me dijo paisano, tú pasas de mi hermana. Si tuviera dinero, yo te lo cambiaría, por un timón y una gorrita de marinero de la bahía. Ante mis padres la bahía, cuando pensé por mí mismo. Y que yo no convulgaba, con la doctrina hermelada, y me apunté al comunismo. Porque ellos eran ricos, pero no me estaban sacadas. Y quería que el dinero mío, yo me lo ganara. Y como yo no podía, concentrarme pa' estudiar. Porque me fueron a escolarizar, porque me fueron a escolarizar, en el reván, yo me haría. Me pusieron a trabajar, en lo primero que había. Y trabajé, de verdad, lo menos cinco o seis días. Pero ante la justicia capitalista, la viven en el partido comunista. Y cuando llegué a la cálcula del partido, y fui teniendo mi propio punto de vista, propuse a la militancia un comunismo más eléctrico. Cuál si fueran carapacas, cobraba una parte y media, después dos partes y media. Y ahora mismo cobro tres, y además con mi mujer, me compraba un baile blanca, un chalet de diez pilmeros, pero con la misma melena y la barba de antes. Porque para mí mismo Dante, porque para mí mismo Dante, es ser un respiro. Tengo noticia, sé que mi origen, es gatichano al cien por cien. Tengo noticia, sé que mi abuelita perra, una auténtica felicia. Tengo noticia, sé que mi abuelita perra, una auténtica felicia. Porque la suerte es así, que yo nací en Berlín desde que este también en Berlín de los teuchones hay de aquella zona, la más teuchona. Es mi mujer que aun te parezca y una de más. Llevo esta tierra, también la sangre, que cuando veo una en mi locha me da calafre. Conquistar tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y digo como dicen los buenos españoles, que de españoles tienen bastante por cierto. Yo quiero con los profesionales, aunque sean tus normales, que el pobre no está resuelto. Y que el éxito se convierta en la tumba abierta de todos sus muertos. ¡Suscríbete al canal! Y lo único que tengo es taparle bien la boca. Y la boca se le tapa con una puerta de chapa en la ley de la universidad. Y con la chapa en la puerta, de puerta pa' adentro entra la chapa de la sociedad. Los que tienen el dinero, mi votante es verdadero. Yo quiero lo que yo quiero redobar y que se queden fuera. Los que con la cultura quieran hacer al pueblo más fuerte. Que esa gente no interesa, que levantan la conciencia, el principio de mi muerte y que se queden fuera. Que un país a mi manera no necesita estudiantes. Necesita militantes, del pilar de mi castillo, y castillos con verdugo. Por si alguno exige su derecho, que le cambie en el pecho, las cinco flechas y el yugo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque era muy guapo de chico, una balicela, le dejó la carita marcada de horribles secuelas, para colmo después se operó por una catarata, cuando fueron a ver el día, agarra que mala pata, cayó por la catarata, y se marchó las dos patas. La operación se la hizo un médico inegliente y salió fatal, la nartecita se le apartó y sin anartesia no ve al chaval, no había cayola y los cayolaron con pérgola y no se acordaron de las alergias, le ligaron los ligamentos. Y acabó con patrablea, y la madre de aquel chave, a partir de acer a su condición, se acordó de pronto y le dio conciencia de lo que hizo. Y ha quedado de lumbario, se fue presa de nostalgia, a buscar los tres mellizos, y tras sufrir un duro calvario de larga búsqueda, se enteró la pobre mujer, que los tres eran camellos y en la garceta los tres. Y esa madre desesperada, se deslizó por la sopea, hacia el abismo de la nada, y aunque al final se lo imaginan, yo mejor no se lo cuento. Porque solo recordarlo, siento pena y sentimiento, yo no sé sinceramente, de qué coño extrañáis, si esta es la última moda en el carnaval de Cali, si esto es lo que queréis, si esto es lo que queréis, pues todo es lo que hay. Cantará o la gracia, te hará o cumple, y si me llevo un premio, lo canto otra vez, si esto es lo que queréis, si esto es lo que queréis, pues todo es lo que hay. ¡Esto es lo que queréis! ¡Vamos! 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 La infanta fría monta caballos y tengo a raso la pobre pegó. Y el caballo, viendo que yo lo miraba, fue corriendo y le pidió perdón. Y al que diga que son tontos, mejor que a quien da razones, los tontos no están allí. Que los tontos somos el reto de los españoles. Dicen que es bravo un velaje, es un bravo capataz, al estilo de Sevilla. Es un bravo capataz, bravos son sus ayudantes y más bravas sus cuadrillas. Que se están peñando en revolucionar la costumbre cabitana. Y a la virgen de la palma riapitar, la meseponce vicaran. Y para Córdoba, Raúl, los tontos de Capilote. Ahora resulta que en Cádiz también somos carajotes. Porque en lugar de nieva, por bandera, cosa nuestra un montón. De bonita, se toman los sopas, lo de afuera. Y queda mal la ciudad entera, por cuatro mierdas de Capilita. Que sepan los Gonzaleros en el palillero. Hay cargao, hay cargaones. Y que sacó, se hace toma lo mismo que en Roma, que a mí no paga traidores. Y aunque no son muy cristianas, la flor de apagana. Por cofradir, por cofradía. Yo no sé qué pasaría si a un cabata sevillano Se le ocurriera de ser, a Jesús del gran poder. De más solemne y puro estilo, que gritaron. ¡Oh, yeah! Haz que le guste la historia Haz que tiene un libro abierto Como dijo Cañamante Cádiz es un bastinazo Los fenicios nos dejaron Los sarcófagos y sus muertos Los romanos yo que he Y los moros, los morazos Y también el cerro moro Y los cangrejitos moros Y los pinchitos morunos Juan por cierto, por neuro Y hasta el bárbaro de Conan Nos dejo a su propia hermana Se llamaba Maricona Y de ahí lo de la fama Y nos dejaron los cristianos El colegio de Celestiano Y el colegio de San Felipe Y una catedral muy bonita Que ahora mismo no se visita Porque están corriendo un tabique Desde la playa a la victoria Nos contemplan ya en una sovia Tres millones de años de historia Gracias Y ahora ha salido un eslogan Muy guay que a mí Me hace gracia Cádiz patrimonio de la humanidad Y un mojón pa' los humanos Cádiz de Cádiz de Cádiz de Amar Y el patrimonio del gas Y el patrimonio del gas Y los piris Piensan de ti Y tú su tierra Que hacía un set se imagina Todo el mundo por Montserrat Y una gichada tocando Por romponferra Por romponferra Se sabe que por un hotel Pasó mis mario lito Porque la habitación Solo tenó La habitación Es español en la cama Es un machote ideal Pero es más grande la fama Que lo que te ve a cantar Nella Fronterra Hay Cosén Siabao Y valcarrao Solo el cambio Es español Y esto es así Aunque te sientas Más europeo Que lo que te ve a cantar Que lo que te ve a cantar Que lo que te ve a cantar La habitación Y esto es así Y esto es así Y esto es así Y esto es así Para el galgitar Lo que presuma Precoplero Ha de suponer un privilegio incomparable Ser el portavoz de las pasiones de su pueblo Y el orgullo de serlo no se lo quita nadie Suerte que te digan codo a codo Cuando hagas una letrilla Acuérdate de nosotros Siendo así que me entiendan Que me corten la lengua Para mí es poco hombre El que tiembla cuando llama a las cosas por su nombre O presiona a su paisano por un puesto en la final Vaya mierda de persona la que sube a un escenario Y aquí dice lo contrario de lo que dice en el bar Fue lo puso baño Con la dictadura Aguantando el yugo De aquella censura Pero quien no quiera Inventa la expresión Que a ratos va a abrir la montera Y canté en Eurovisión Y aquí dice lo que dice en el bar Aunque diga Perdón que no me levanten Pero estoy mejor sentado Bueno voy a poner de pie Pía de a de tontería Venga una, dos y tres Qué bonita Andalucía Vamos a ponernos serio Que vamos a cantar el himno Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente Pobrecitos ribasarios Ciervos de terratenientes Y de chulos a caballo Si este pueblo se disparata Con la boda de un matavaca Y la niña de una buqueza Si este pueblo se le arrodilla A una espada y a una mantilla Este pueblo me da vergüenza Menos rollo de verde el mar De campiñas y de olivares Que así luego nos luce el pelo Canta Después te ponen las series De Emilio Aragón Bistón Con su canta Y aparece en el más íntimo escalón De su estrecha jerarquía El servilismo mamón De la más hermosa de Andalucía Caprara, Caprara, Caprara La pantera de un pantera La de un pantera La de un pantera Tiene que ser un pantera Pero el mujer La pantera de un pantera Tiene que ser diferente Peligrosa, liberal, valiente Y que luche como el que tenga La de un pantera La pantera de un pantera La pantera de un pantera Como Dios manda La pantera de un pantera La mujer Tiene que ser bien nacida Pa' que cuando yo me muera Me siga dando la vía Me siga dando la vía Y no le pido Y no le pido más para la madre Que su melena y su risa mora Y no le pido plata y altares Mi cosa fruja cautiva ahora Y no le pido su dulce piel De pantera Y no le canto Yo no quisiera quererte Y no le pido ni que me quiera Ni que a pasico a ni fiera Que maldita sea mi suerte Solo le pido lo que quería Que en vez de la vida Después de la muerte Con el dinero no se compra Ni esta vida Ni la otra Hay muchos pobres con dinero Y el corazón Y en bancarrota Porque el dinero Los declavos Son esclavos del dinero Y arrastran cruces y cadenas Por sus caminos Bandoleros Con dinero no se compra La mitad Ni el barquito del amor Hay quien diga con dinero Poderoso caballero Caballero y poderoso Es de verdad El que tiene libertad Y quien se apunta al dinero Que viva y que muera solo Los buscadores de oro Nunca llevan compañeros Y compañeros que llevan Y compañeros que matan Yo con el mar delante Y la luz de la luna Ya tengo más diamantes Que la diosa fortuna Yo con el mar delante Y mi copia al lado Con mis amigos Mi vino Mi pan Y mi arte Ya estoy pagado Cuando en el 82 Tus diez millones de españoles Te regalamos el agua Pa' que tu rosa creciera Te brindamos la ilusión Repartían diez millones De un pueblo con dos cojones Dos coronas y dos banderas Y al final la cara rota Nos metiste en la ota La primera vez que yo voté que no Luego me mordí la uña Viendo como a Cataluña Le daba lo que pedí yo Y pa' con los terroristas Fuiste otro terrorista Con las pistolas de los cojones Encima los banqueros Nunca ganás los más dinero Que con los gobiernos tuyos Hasta que nos enteramos Que la rosa entre tus manos No era más que un capullo Y como el pueblo es sabio Ni tu labia, ni tu labio Ni a la clara, ni a la sombra Ya no vale que te congas Y pa' que sepas tu deuda Medio pueblo te recuerda Que con todo lo que te hemos votado La derecha te ha ganado Y te ha cargado a la izquierda Yo ya tengo una niña Que tiene 16 septiembre Primavera no cumple Porque se la pasa encerra Y aunque ella sea harta Estudia al final como siempre Pa' septiembre le llamo yo Nueve o diez Por lo más Ella sale de hueva Domingo y algún que otro día Pero en el instituto Pa' mí que le tiene manía Estoy viendo cosas Que en un padre Son pa' vos que hace El botón la prohibió Que encienda su móvil en clase Y ahora si la llama al novio A ver la niña que hace El directo Que el directo Porque estoy seguro Que es un cabrón Ahora me mando a una círcula Pa' que yo le den mi autorización Pa' que la niña Se vaya a rienden A una acusión De esa tracola Pa' ver cosas nuevas Y yo la voy a dejar que vaya Pero el móvil se lo lleva Y ahora encima entre clase y clase Y a los pasillos puede salir Ni siquiera puede darle a un cigarro Dos caladitas Que algunas asignaturas Son auténticas torturas Y el cuerpo lo necesita Pero ahora coge y llega al recreo Y con los maestros de cachoteo a desayunar Y ella se queda en el patio Vaya forma de enseñar Yo le he dicho que cuando quiera Salir un ratito a la calle Con alguna compañera Que diga que es que va a bordar Porque ya está de ocho semanas Y que no le da la gana De decirse la cualquiera Y si el directo le hace La más mínima pregunta Tú le dices cuidadito Que tu padre está en la osla Y que ya tú eres libre Y que ya tú eres libre Que eres adulta Que pa' eso tu padre está a pie de caño Que es el más responsable de tu educación Y que ya tú eres libre Y que ya tú eres libre Que eres adulta Niña adulta Niña adulta Dicen que por fin La mili va a ser voluntaria Que ya los ejércitos Serán profesionales Que ya nuestros hijos No tendrán que hacer el patria Ni morir por la patria Como hicieron su padre Dicen que ni prestación ni nada Que se acabó el sinsentido Que se acabó la putada Dicen que cuando pase Solo van a alistarse En la caja recluda Los que quieran prepararse Para ser hijos de España Que cuando cojan un arma Sepan bien a lo que van Y que aparte de los macios Van a admitir a la hembra Sobre todo a las que tengan Los focones de verdad Yo no soy sumiso Eso no lo hago Yo voy al servicio Cada vez me cago Pero si la ley La van a suprimir Que por Dios Por la paz del rey Fuera quien quiera Morir Con carnal de mi amore Me ha parecido escuchar Y aunque no les se ha dado cuenta Me ha parecido escuchar Que fundaba pretensiones De recordarnos la fiesta Que el martes de carnaval Hay que acabar Con el canto y con la risa Que se debe como Dios Manda a guardar El miércoles de ceniza Que llega Doña Cuarema Con su vil penitenciario Que para quien no lo sepa Es la puta del diario Puta porque nunca tú Con vergüenza De firmar con nombre y con apellidos Y porque en los pecios de su conciencia Se esconde la cívica decencia Que los cobardes y los malnacíos Al que pretor Capitano Santo Puritano Se le ha ocurrido Se le ha ocurrido Con una cruz Por delante Robar A lo grande Lo que el pueblo ha conseguido No es popular Ni se dejo Librar Con el pueblo Santa Cruz Santa Cruzada Que sin pueblo No soy nada Y sepa señor guerrero Que al partido popular Le conviene el carnaval Porque a más de la vital Ya se le ven Blumero Blumero Esta profesión que tengo Desde niño La he sentido Se notaba desde el chico Que era lo que yo quería Quise ser algo importante Alguien grande Y conocido Pero como no he podido O me metí a policía El día de mi nacimiento Dicen que ya se notaba Que yo iba pa' policía Azomando la cabeza Azomando la cabeza Y mi madre me contaba Que le acordó en el güero Pa' que nadie se acercara Seis años después Que ya marcaba bien A los delincuentes Y abrese al ratoncito Porque quería robar un diente Ah, que si una novia En clase de pintura Decía que era casa y cura Pero no Me desfiaba de ella Yo le pasé la luz ultravioleta Y vi que ya me mentía Que en el xoxo Tenía huella Vaya En vez de vestir de marinero De policía Y de la comunión Y de la cura Que venía a darme En la hoja Y antes que me diera Le vi yo Me siguiendo a delincuentes Así me he ido creciendo Pero ya sé quiénes son Son los jueces, los bancarios Y los del gobierno Que se convirtió el chino Ooooooh 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 ¡Vámonos! 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 mil quísimos huevos si yo sé mejor que nadie que la droga es un infierno yo mejor que nadie sé que aquí en España va a ser el cabello más grande el cabello más grande que nuestro gobierno si prohíbes el humo ya se bote yo quite, vende el tabaco y te vende el alcohol el cabello más grande el cabello más grande que nuestro gobierno nuestro gobierno el cabello más grande el cabello más grande ¡Gracias! 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 La droga es un problema, pero un problema depende, no siempre es una condena, ni tiene su parte buena, que pone guay a la gente. ¡Gracias! Lo que pasa es que el Estado no se lucra con su veneta, y le da mucho dinero en que la gente esté contenta. No es gusto que hay gastanatón, que es sinética y moral, que me da mucho este fin que es mortal, y el mercado no hay tanto. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, primos! ¡DE UN CASITOR ¡VÁMONOS, PRIMO! ¡Vámonos, PRIMO! Primavera de mujeres más valientes que los niños de La Habana Son las que pintan en su frente las cinco puntas de Guevara Y mujeres tan divinas que al morir no te dejan ni rezar Y mujeres más profundas que los clavos de mi tumba Y mujeres tan mujeres que al nacer lloran como una mujer Sé de mujeres sin nombre, sin patria ni carretera Mujer que son de cualquiera que reniega de ser hombre Sé de mujeres graciosas que a ti la nace distinta Sé de mujeres buenas y de mujeres malas Que no vale la pena ni siquiera nombrarla Sé de una viejecita que es la que más me quiere Y esa es mi madre de la hermana reina bonita de las mujeres ¡Escucha esto un momento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! Como domino el flamenco Pero tú no te creas Que ahí termina eso I want you to my hair Speaking not a bear My love is my love of persons Con aire el gaditano Y en el más puro estío Te cantó Gregoriano Dominus Pater et Filio Piritu Santo y a mí también cantó Evineta Con unas letras de puta madre Y cantó como los pibes De Cristo vive Jesús es grande Y la ópera era en toro Del baritono Y después dice todo el mundo De que si yo canto chungo Aunque no me corresponde Porque no soy del país bajo Y mira que está difícil Conseguir que yo me mueva De tiro me puse en marcha Cuando supe no ver barco Soy un hombre de principio Con el atún no se juega Cuando supe que un pirata Secuestró a la calacrana Es que no podía creerlo Por más fuerzas que le daba Un pirata moqueado Secuestra a la calacrana Estación Martínez Ares Que a Juan Carlos no lo traga Resultó que no Que había sido verdad Que eran marineros Hoy el banquito Una arrepentida Citromarea Y me envía por ello Ah, hablé con el pirata Somaliano Un acuerdo negociamos Yo le da Mato el dinero Y él me pirateaba La PlayStation Me pirateaba el oro Y me entregaba a él Atunero Prato Bueno De las margeniedras Patineros Paguen recate Y los traes Acá Y no donde Coño encuentro Nunca eros Busca un unicar En alta mar Otra vez Oste gobierno Quien te ha fallado Las cantañas Ya está esto En vuestro país Sí Sí Ya podéis Seguir quemando Bandera de España Ja Ah 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 Ay Ay ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Como si sabe Francia, os llega bien los sarténes. Quien dice Francia dice la lestura, o cualquier otro aspecto de la cultura. Como si le gustan los juegos de pelota, y si me dice que si la llevo a tribuna. A ver, nadie con el lujo, y después del fútbol me voy con otra. Desde que soy feminista, me siento que un Juan perfecto, tan perfecto que en el hueso. Levemente bisexual, y por eso el carnaval. A la hora de espiroto, la mujer no es lo primero, que no vea el pedazo de polla que tiene mi lolo. Ay, lolo, loli, lolo, 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 lolo. Si me deseé andaluz fuera de un pueblo como el pueblo. Si en vez de un gorro de paja, me pusieron a chapear. Porque en vez de tener sol, tuviera manchas en el cielo. Presumiendo de mi pueblo, dudo mucho que me viera. Si en vez de ser anarquista, mi pueblo fuera racista, como el tuyo con el mío, así hoy lo será. Sabes que nunca estaría en la banda Andalucía, pero no pediré jamás que mi pueblo sienta algo por nadie que sea bajo y luce por su libertad. Pero las libertades no te las dan los criminales, ni concejales mamones. Ni el silencio al concentrarse, que es la forma de callarse, de quien no tiene cojones. Las bellas libertades son las que tiene mi calle, que entreguitas de pobreza, de lesiones de nobleza. No sé cuánto aprendería, si te pusieras delante. Y en vez de un disparo te daría, de parte de Andalucía, la historia de Braifante. Siempre que vamos a un restaurante, vivimos antes, todo el menú y comprobamos La historia de Braifante. La historia de Braifante. La historia de Braifante. ¡Oh, yeah! Ya se marcha el siglo XX a la tumba de los tiempos y en su corazón caliente ha dejado un testamento doy al hombre la guapaña cegadora de la vida la bandera del dolor la miseria prometida doy al huérfano de gloria un diablo verdadero el cañón de la victoria los colmillos del dinero doy al mar los temporales doy la sienaca a la tierra y a los nuevos criminales doy el hacha de la guerra doy el hombre quien ya la tiene doy la seda al pobre que viene con el alma desabrociada doy la ira a los corazones y a las nuevas generaciones doy la vieja crucegada y en mis carretas de la muerte llevo conmigo para siempre de mi paso por este mundo la sangre el vino el pan la palabra la pala la alegría y ahí la sangre del amigo del hermano y del amor de lo cito continente Ya está sonando el tambor, maldito signo que fa, reviente Cádiz, si te miro de frente, Cádiz, si te miro de lado Cádiz, si te miro de espaldas, vos, con un ojo tapado Te mire como te mire, te loco rara, a ti yo nunca te he visto tan mala cara Se te están cayendo ya los tirabuzones, y siguen tirando bomba los fanfarrones Se te ha rubado la bandera, la que en la plaza clavo Lolita la piconera De los mares no presuman, ni de que cubra la espuma Tu orillita milenaria Que en la orilla no se fude, ni lo que la espuma cubre La marea se lo traga Chiquilla, a tu padre no le pongas la otra mejilla Las murallitas están a punto de renegar de tu pasado glorioso Dejate de alardear, de ser la novia del mar Que el mar de Cádiz es un golfo Mira, que va a encontrar una ruina Ya no hace falta escarmar Que tú la tienes encima Papara, papara, papara Y alto y alto de un obrero Valiente obrero Valiente obrero Que reniega de que embala Diversidad Y alto y alto de ese obrero Que nos machaca diario A todos los universitarios Que salimos en carnaval Un buen obrero Nunca jamás se preguntaría Si pasa el cirigotero Hay que estar los alquileros O estudiar filosofía El carnaval es del pueblo Del pueblo sin apellido Y por eso al lado mío Siempre cantará un obrero Y esa es la filosofía Que no tiene facultad Ni más universidades Ni más libros ni libertos Que el que se escribe en la calle Que el que se escribe en la calle Los estudiantes y los obreros Y los obreros y los estudiantes Lucharon juntos y hasta murieron Sangre con codo y codo con sangre Los estudiantes y los obreros Siempre unidos Nunca se enfrentan Porque en su puño escribieron Que no hay obrero ni militante Que condenan estudiantes Ni estudiantes sin obrero Y si un obrero calla y cante Es mal estudiante Y peor compañero Cuando ahora me encuentro en la calle A un moro y a un negro A un sudaca, un rubano Y a un chino lo veo normal Y aunque se pierda la raza hispana En el fondo me alegro Me confirma que España Es una potencia mundial Es verdad que ellos son ilegal Pero no nos queremos Ellos hacen trabajo Que los españoles no hacemos La verdad que me siento importante Con un café lindo Que hay ganos del acorde Aunque me pasa el platito Y le echo un euro y le digo Tócamelo palito Luego me viene el Senegalé Con 30 sedetos pirateados El de la Merche y el del Cigala Que no los vende ni regalados Mil por dos euros En Senegalé Yo le saco tres Nero y cinco pavos Y por la puerta A París Y le digo anda Tranjo ya pa' la parienta Otra cosa es lo de los chinos Yo con los chinos no tengo nada Pero sanqueado Con todos los locales De la avenida Pregunto si quieres Persia Y la alfonga la de Leyes Y la China te viva Cagón los muertos Nunca creíos Que me amangató La porquería que tiene aquí Yo en verdad no soy racista Pero entiendo a Sarkozy Y no sé por qué no quedamos Los españoles ya siquiera Y no vamos ni atracamos Ahora los únicos ladrones Que trabajan por derechos Son los rumanos y los moros Que atraviesan el estrello Pero los que no veo justo Que estén hasta la bandera O las cárceles de España Quien a ver te traerá Mientras los españoles Mientras los españoles Se quedan ya afuera Con los sinvergüestes que tenemos aquí Y la cárcel más gente de otro país Mientras los españoles Mientras los españoles Se quedan ya afuera Quedan afuera Mientras los españoles ¡Vámonos, princess! ¡Vámonos! ¡Vámonos, princess! Será que el alma de esta tierra es la misma que la mía Que si me repican las palmas me vuelvo loco de alegría Será que la canción de cura que mi abuela me cantaba Era una copla tan bonita que al acabar me despertaba Será que en vez de enseñarme a trabajar me enseñaron a vivir Más allá de la desgracia y en el patio de mi casa Como era un patio tan particular no me dejaban llorar Será que a mí las campanas no me sonaban a muerte Será que tuve la suerte que me echara una gitana Cuando me dio flamenco quédate en Andalucía Que aquí la tristeza se pinta de lunares Y si falta riqueza son grandes carnavales Será porque nació a la luz y flamenco Que de morir por vivir como siempre he vivido No me arrepiento Un día unos padres preocupados me dijeron Que su niña nunca jugaba con muñeca Les recomendé a un psicólogo muy bueno Y a psicólogo fueron para hacerle una prueba Y a mí yo el psicólogo que tiene Cierto complejo de vivo Y sienta en mí día del pene Y una noche de reyes invirtiendo las leyes Cuando vio los regalos Cuando vio los regalos Se fue pa' un balón de rubi Que la habían puesto de mano Shungo, 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 shungo Digo el padre, esto qué Niña y a la muñeca Con lo cara que ha cozao Y pensó que preocupao Esta tiene que entender Sí, Martínez Ares Le canto a los gai Yo canto livianas Livianas de gai Y por más que diga Yo te puedo entender Porque si a ti te gusta la piba A mí me gustan también Yo tengo mi casa abierta Por si alguien quiere entrar Que no me pida permiso Por si alguien quiere entrar Y tengo por casa puerta La mitad del paraíso Ni por vieja pierde el fin Y hoy el postín De sus largas escolleras Los bastardos de la estirpe Deja ir Ya para si la quisiera Con una filosofía A la medida del hombre Por bandera la alegría Y por pena lo que esconde Fue nombrada capital Marinera Por el viento Por la sal Por los radios Y aunque el mundo así la reconociera Ahí me estupido en la frontera Tanto por culo con un caballo Escúchame señorito Rivales Ni levanto la muralla Y me pienso defender De los seroceres Que se joda y que reviente Y si no que Se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Nuestra Yo sé que la gente piensa que los hippies son carotas, vividores sin vergüenza, melenudos y grifotas, unos niños de papá que ahora quieren ir de guay, papá, 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 hoy pues son lo que hay. Mira si soy caradura, que hasta abandoné la empresa, cuando di que es la cultura, la mayor de la riqueza, melenudo y sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el pelo largo, que la cabeza rapada, y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso, no me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso, para mí es mucho más carota, el que me acusa de grifotas, con la baba llena de whisky, soy, soy, lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy, cuando veo en esta puerta humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sin vergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Coro, tú te has puesto de moda, igual, como si fuera príncipe, pero, mi canillo se a joda, entre sus propias raíces, a mí no me gusta el tango de Don Gobardo, tampoco me gusta el coro de Julio Pardo, los niños nada más que hacen mucho meneo, la viña, los tíos son las hartas de feo, y por el bien de nosotros, el coro aquel de Lomar, ya menos mal que se ha roto, y los tangos de hoy en día, ya no tienen melodía, son muy largos y muy ligeros, no respetan los compases, y parece que lo hacen, el bruno del palillero, tu hábito, lo guapas que son las niñas del coromito, esto ya no es carnaval, y mi vida y sin mi verdad, cae de mi entretela, falta sensibilidad, final y finalidad, y sobra el coro de Adela, la sangre hierve en mi pena, y el tanguillo gaditano se está perdiendo, y es una pena. ¡Buen! Yo reconozco que un día, hice un partido de izquierda, en mi programa incluía, medidas que yo creía, que votaría cualquiera, no era el típico partido vertical, y populista, sino uno transversal, asamblea, y hoy humanista. Al principio era Moscoa Gatron, luego tres, y luego dos, por disidencia con la dirección, a nacer el ideario, y como quedan, vamos dos, que había un hijo trabado, o me quedé solo yo, y mi cole carcarao, o me quedé solo yo, y mi cole carcarao, defendía la causa universal, con el cambio de sexo en los animales, y el fin de todos los tipos de gasolina, y en vez de los combustibles tradicionales, pedía en fuga los coches, y así los coches no contamina, pedía bajar el IVA, bajarlo libremente, hasta el carajo a los Belfi, y con el clamado, pero finalmente yo, alcanzé los resultados, que me daban las encuestas, porque importante había tanta confianza, que se quedaron en casa, que se quedaron en casa, y ahora protesta. Yo soy la última palabra, soy la voz de cada día, y no hay más voz, ni más palabras, ni más verdades que la mía, así la gente que me escucha, estará siempre conmigo, pero no digo lo que pienso, porque me pienso lo que digo, y callando aquí no dice lo que yo, solo queda mi verdad, Tengo la misma influencia, que la banca y que la iglesia, ya no siempre es porque nunca se perder, yo soy el cuarto poder, y aunque me pongo las botas, a cuenta de este teatro, no amigo ni un desacato, de una simple chirigota, y siempre tengo un chivato, y siempre tengo un pelota, yo no soy tan valiente, ni soy tan gaditana, pero hago con la gente, lo que me da la gana, por eso estoy dolido, porque me he dado cuenta, de que esta noche, mi huevo, me lo he comido, a la flamenca. Su debilidad, desde chiquillo, fue la fruta, más por lo demás, era de espléndidas costumbre, pero se enrolló, a una vegetariana pura, que lo dio en la verdura, y en la mala legumbre, ya le lavó todo el cerebro, diciéndole con malicia, que nada más, en un puerro, y del puerro, y el labio, se pasó al moniato, moniato maldito, se quedó el pobre Sabea, carnidito, carnidito, ven y tardaba de velo, recostado en su rincón, con el rábano escogido, mientras que otro sinvergüenza, en la puerta de Valencia, pibes de la exportación, y ahora está en un centro, va a quitarse el mono, con bistel de celo, y cañán de robo, y su mare muere, cada vez que el lópez, hay tonto la alta, me suele, que no habré frito, pa' él. Hace poco estuve en Cádiz, porque vine del turismo, me encontré pinta en el suelo, unas líneas de colores, me quedé todo pensativo, y me dije allí mismo, aquí se la habrá flotado, la caja de rotuladores, me dijeron que esas líneas, me iban a hacer mi seguía, pa' llegar los monumentos, y yo seguí la amarilla, seguí la línea amarilla, y eso es un timo chiquillo, no encontré ni un monumento, pero conocí todos los bordillos, que enganché después, por la línea azul, hasta columelas, y el monumento era un cochino, vendiendo tres britos de camela, la línea roja me la llevo a la viña, de las manos de mi niña, y salí, tú emocionado, un hombre nae me llegó a zarar, no sabía que había en Cádiz una calle, de la paz, anda, anda, perdieron por la línea verde, que te lleva a derecha a diner, sin embargo, están pensando que borrarla, porque allí se llega a fin querer, y a Teofila le diré, que ese invento era una mierda, la línea de esta ciudad, es una línea muy negra, ahhh, o ahhh, ahhh, ahhh... ¡Vamos! ¡Vamos! Los lazarillos de aquí seguro que son más torpes Si proponen el llevarte a un lugar pa' emborrachearte y te meten en un valle Déjalo que beban ellos, que te digan hasta luego y que luego se emborrachen ¡Bregones! En Cádiz lo que hacen falta son dos cupones Aquí no hay nada que ver, en Cádiz todo el poder, lo tienen los socialistas Y para ver cómo están las cosas de esta ciudad No hay que tener muchaditas feas Aquí la cosa tan fea Y para ver lo que hay que ver Más vale que tú no veas ¡Vamos! 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 Sin tabaco el mundo ahora va a ser diferente Los bomberos no tendrán incendio a los que acudir El planeta por fin estará mucho menos caliente Y los escupitajos tendrán mucho menos verdín Sin tabaco va a estarse mejor en todos los trabajos Y así nadie se podrá quejar de que el sueldo es más bajo Sin tabaco no habrá terremotos porque se supone De que están provocados adredés por muchos cabrones Que fuman en los volcanes y tiran los colillones El linda cari del país vasco incluso se atreve a adelantar Que ha mantenido conversaciones con Batasuna para negociar Un alto el fuego definitivo que supondrá un largo periodo de paz y karma Y que si ya no fumamos Esta entregará las armas Y además ya seguramente la gente nunca se morirá Hay que hay un problema que dudo mucho que solucione Y es que si somos eternos ¿Cómo va a hacerlo el gobierno? Pa' pagarnos las pensiones Ya no tendrán los no fumadores Que denunciaran a los fumadores Y así por fin Se evitará que en España haya otra guerra civil De la crisis no hemos hablado Porque el tabaco es lo que den En verdad nos tiene preocupados Lo de la crisis solo es una de las muchas tapaderas Para evitar la verdadera situación que se ha creado Y si en España se fuma todavía demasiado ¿Será que no hay tanta crisis? Crisis que se han inventado Cuatro hijos de puta Cuatro hijos de puta que siguen parados Que ni tienen vergüenza ni tienen de nada Empece a trabajar y deja de fumar Cuatro hijos de puta Cuatro hijos de puta que siguen parados Siguen parados Un barrio de Puerto Real Y una ritana de Caín Cuenta que se enamoraron A debajo del puente Y como en Puerto Real Otro puente más no hay Esa ritana de Caín Allí se quedó pa' siempre Y a la gitana y al paio Cuando salían los rayos Los iluminaban siempre igual Y al paio y a la gitana La bahía gaditana Los hizo a esta toa de sal Y a la esta toa le sobran Puerto los puentes que pongan de Cadipá Puerto Real y el paño y la gitana Como en su primera mañana Se contaba la gente En señales de protesta Se montaron una fiesta De alemán y todo el puente Y el paio y la gitana A la brisa gaditana Que allí seguía soplando Le dijeron anda y dile A Barroso y a Martí Ni el segundo ni el primero De parte del paio y la gitana Ponen lo que os de la gana Y yo lo que me asquillaron Hace falta especialistas Pa' películas extraeras Pa' trabajar con los cuistes Aquí en Cádiz me dieron No sé cómo me corrieron El día en ellos fui a la prueba Yo lo amenacé de muerte El resto salió de ellos Como buen aficionado A los cruz los conocía Pero ella me sonaba Como si fuera de Cádiz Como si fuera de Cádiz Por el nombre parecía Guía del cantao flamenco Camarón, Camarón Díaz Dijo el directo Si yo era capaz De rodar un salto Yo robé el salto Robé la arena Robé volante Robé novena Robé novena Un día me gustaron Los colegas Pero yo en los bus se pega Aunque tú No te lo creas Porque esa ya paseada Los seis toros Como se puso la gente Por llevarlo Sin correrá Uno vea Venía que besa Camerón Día La vida es parda Y la entré sin mirar No era ella Y resultó ver la alcaldesa Novia que me echa De vomitar Sepa señor alcaldesa Tiene el guión en su mano El de un drama De verdad La vivienda Y el trabajo De los capitanos Oh 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 Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ni de muerte, ni de cuentos Aunque lleva aquí una placa Porque cojo para sus muertos Con la ley del desnudismo Se me echó todo el mundo encima Porque de rey de una vaca Se llamaba Florentina Se llamaba Florentina Y le di ello muy serio O tú te tapas a Z O te encierro un mes y medio Hasta que también La del botellón Me traía negro Puse a una madre por darle al niño El biberón que la plaza al pueblo ¡Ah! Después vino la ley Antitabaco Ya no hay huitos del taco Y ahora ya Burro ducado Yo ya no hago el amor con mi señora ¿Para qué quiero hacerla ahora si me aburro? ¿Cuándo acabo? ¿Cuándo acabo? Loli ¿Qué hago? Menos mal que yo me sé las leyes Porque la ENS me pregunta un montón Por ejemplo Dale cabeza a un burro Eso sé que no tiene prisión Y si alguien me discute ¿Qué os hay con mi diplomacia? ¿Qué hago con la porra ahí? Que se entere de una vez lo que es la democracia ¡Ah! 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 Lo del amor es bonito Lo del amor es precioso Empieza con los besitos Prosiguen los regalitos Y los orgasmos gozosos En la vida ha hecho siempre sentimiento Tomás el mogosón Lo único malo que tienes Es que al final Llega el divorcio Yo me he divorciado a favor De mi séstima mujer Por mutuo acuerdo entre ella Y el juez Ya me he encontrado De la forma De la igualdad Él favorece la igualdad Con un convenio puntero Y ella sé que dan a mal Con el chalet y el dinero Y ella sé que dan a mal Con el chalet y el dinero Yo me quedo en el fondo De puta madre Porque vivo otra vez En casa de mis padres Y no veo de verdad Como lo disfruto Con mi padre ya me llevo mejor que antes Porque ya soy más mayor Y ya si me dejan Un macacuto Y aparte mis matrimonios Mi novia de toda vida Parece muy decidida A casarse de una vez Y yo ya no se casé Porque me siento mal libre Con mi vida de soltero Y no veo el pedazo de poña Que tiene mi lolo Ay lolo, lolo, lito, lolo Ay lolo, lolo, lito, lolo Mi... Mi toqueo Y era lolo Y era lolo Y era lolo Haciendo piedra Haciendo piedra Yo me enamoré De una gitana deportista Me... Se vino a mí Con una voz La mar de tienda Pásame una malcuenta Ay, mi alberta y mi artista Yo le dije Toma, mira y anda Con sus tacones Los tenis Y sus lunas Regresiandas Con su maria estampada Ella me recordaba Sobre aquellos tatami Mitad Nadia Comanesi Mitad la perla de Cádiz Era la niña bonita De ese nuevo pabellón Con su entrenado del brazo Por allí se paseaba Pero a mí no me importaba Porque él era Maricón Y en los campeonatos No, no puede ser No, no, no lo puede ser No le daba un punto Le di sí Y un día sin vergüenza Le emprendí de salir Imagina cuál fue mi sorpresa Cuando me dijo que no Hijo el poeta de los mares Si mi voz muriera en tierra Llévamela en nivel del agua Y repartirla en la ribera Digo yo que si mi voz muriera un día en la batalla Llévamela junto al poeta De nuestra compañera playa Si mi voz muere contigo Rafael Nunca, nunca morirá Como no muere de pena El vivir sin tu medena Dibugando sobre mares de papel La palabra libertad No morirán en la tierra Ni tu voz, ni tu persona Ni morirá tu paloma De la paz sobre la guerra Ni con el puño cerrado Ni con las manos abiertas Cuando con mi barquilla Navego la bahía Y miro pa' la orilla Y miro pa' la orilla Cuento Santa María A la marea digo A la mar marinero No morirá el capitano El poeta, el amigo Y el compañero Si Tadis por fin Fuera campeón Independiente Va a gobernar Una república De barca Dándole la espalda A su maldito Continente Y la dejarán siempre Junto al mar Sin tocarla Si pudiera hablar Con la otra orilla Y recogiera Y recogiera Los vientos Que soplan De la bandilla Yo por mi arrancaría Su morada bandera Y onda la clavaría Y en la playa Y en la playa La victoria Pa' que todo el mundo La viera Mi bandera Enredaída En una caña De peca Que planita Que victoria Que país Y que bandera Alargando su frontera Hasta los límites Del mar Tierra 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 De los gaditanos Yo tiré La piedra Y enseñé La mano Tierra 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 ¡Y no sé! Compañeros de movilidad Dicen que la juventud Es un divino tesoro Dicen que la juventud Son los años de la vida Que pasan con más de molos Vamos a charlar de nuestra juventud A la luz de las estrellas Y a la luz de nuestra cara Y nuestra cruz El canuto y la botella Hoy un viejo se ha mirado Como si yo fuera un perro Y el cabrón ha murmurado Vaya pinta de canterro Vaya una generación De tunantes De en tu sabuelca y De en el nubal Igualito que el horti Yo ve antes Y yo le he dicho viejo Parante Y a ver si te llevas ya la rúa Y yo paré Sé mentir a pasar Media vida Loco perdí Loco perdío Y en situación Pa' que esa llega Se acabeza Con los que nos han parido Yo no sé cuán Como cada hora Habremos pegado A los cuadernos A los cuadernos Pa' acabar en este infierno Reviento Reviento si no lo digo Me gustaría saber Por fuertel mérito lucero Pa' vivir como un marquero Y subear Conmigo Jueves madrugada Y un pedo que encuentra Perdonando la mañana Jueves madrugada Amén